¡Suscríbete! Agarra el pedo de la misma computadora Y ya dice, ah, este güey no es ruido Ya, ya me quita eso Lo que pasa es que están En la construcción y puede haber Un poquito de sonido o ruido y no quiero No quiero que pase eso, fuera de eso Hoy es 18, sábado, 18 de septiembre Que tengan un excelente fin de semana Y vamos con las noticias Vamos a darle El SP500 quedó a la baja De hecho, esto es Casi lo más que he visto que caiga En los últimos días, casi un 1% Quedó menos .91% Dow Jones menos .48% Nasdaq menos .91% El Russell 2000 Quedó en más .18% El petróleo cayó ¿Qué significa esto para mí? Que el dólar subió Porque el petróleo también cayó El oro también cayó ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los bonos de gobierno se vendieron Entonces hubo venta Y se fueron al dólar Fueron a buscar el dólar Recuerda Que por eso que está pasando con la Fed Y que la Fed está diciendo Que hay que sí Que ya voy a dejar de imprimir dinero Para estar comprando bonos de gobierno Con eso Eso crea inflación Al menos Es que está en canijo la verdad Porque de la noche a la mañana Lo que piensa hacer la Fed Es crear un precipicio De deflación Simplemente porque van a dejar de imprimir dinero Y si lo haces Se va a ir de golpe La economía O sea Imagínate que la economía Está corriendo 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 Y le quitas Es como si una caminadora Vas corriendo Y se apaga De repente Y pum Te vas a abocar Eso es lo que va a pasar Económicamente Entonces Va a haber un periodo De deflación Posiblemente fuerte La razón de que lo están haciendo Es de que Quieren que se caigan los precios Esa es mi postura En mi opinión Me dijeron Que no hable de Cuba Si no soy cubano Entonces ya no sé Si hablar de economía del mundo Si no soy Ah Si soy ciudadano del mundo No soy ciudadano del mundo No, no Estaduniense ¿Por qué estaduniense? Entonces no soy gringo Entonces Chavos No puedo hablar De la economía estaduniense No soy de Estados Unidos Entonces no soy experto Bye Perdón Ya me tenía que reír Me tenía que reír De las falacias Volviendo al tema Si La economía se va a ir de golpe Pum Y quienes van a Los que tengan ahorita El efectivo Que quienes son Son todas las instituciones financieras Son los bancos Van a poder comprar Todo muy abajo Entonces van a empezar A comprar todo Muy abajo Para cuando se Recupere la economía ¿Quién terminó Teniendo todo? Los que ya eran ricos Exactamente O sea Bienvenido al feudalismo 2.0 Ahora es distante Ok Vámonos Con la primera nota Que les traigo Dice Yo puedo decir Lo que yo hice Yo a mis 25 años Me jubilé A la temprana He hecho un video Acerca de eso Para que me digan Hey debería hacer un video Ya lo hice Ya les enseñé Como lo hice No es la gran cosa Ni digo Ay mira Les vendo cursos De como hacerlo Como se llama este cuate El que se pone así Que está con su bigotito El multivillonario No se que Tonto Bueno Yo enseño también Acerca de eso Pero gratis O sea Esa es la ventaja Que tienes conmigo Que yo no cobro nada Entonces bueno Yo dije Desde los 25 años Yo me jubilé Y yo desde ese entonces Llevo 5 años Ya jubilado Jubilado Pero me quedé pensando También la gente De Estados Unidos Lo está haciendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo Que la gente regrese Al trabajo Después de que Ya le quitaron Las ayudas por desempleo Y me puse a ver Esta nota Para ver si decía Algo interesante o no Y si más o menos Da algo interesante Nos dice que La primera razón Que esta persona encontró Después de hacer una investigación Fue por los seguros de desempleo Es contradictorio Porque dice que Aquí nos explica Que los seguros de desempleo No tienen nada que ver Con el hecho De que la gente No quisiera trabajar Aunque le estaban dando Literal más dinero Del que ganaban trabajando Dicen No, no tienen que nada que ver De hecho hubo estudios Que demostraron que no Ok, o sea No más Claro que sí Es más Tú le estás diciendo Que es una razón Por la cual no quieren trabajar O sea dicen No Seguro por desempleo Es una forma De la que viven Sin trabajar Pero no tiene nada que ver Denme un segundo Que los perritos Están ladrando Bueno Creo que no se escuchan Ok Entonces vamos a la siguiente Jubilaciones anticipadas Pensiones Invalidez Y juicios Dice que Para esto Dice que Un tercio De todos Los adultos Varones Porque dice Hombres O sea Varones No trabajan Y es como están sobreviviendo Entonces la primera Fue las Las ayudas por desempleo La segunda Las jubilaciones anticipadas Pensiones Invalidez Y juicios Ahorita también Con mucho Del recién Inval Mucha gente Ya simplemente Mejor dijo Cámara Me jubilo Bye Y se están pasando De la jubilación Entonces es otra Otra cosa que están haciendo Ok Imagínate que Un tercio De los hombres En tu país No quieren trabajar O sea No es que Simplemente porque No lo necesitan Que cañón Ahorros Acciones comerciales Y bitcoins Me sorprendió Que hablara del bitcoin Aquí Dice que ese es otro Método que están utilizando O sea que ya tienen ahorros Las acciones subieron El cp500 Se dobleteó De hace un año Y bitcoin Se subió como por 10 Entonces Pues que no No necesitan Ya muchos Ya se jubilaron O sea aplicaron El mismo que yo Y Pues no ocupan Trabajar Lo cual también es cierto Y es que también Recuerda que el año pasado Inmediatamente A ver Hay que recordarlo El año pasado Con todo el dinero Que estuvo imprimiendo El gobierno de Estados Unidos Más o menos Le dio 50 mil dólares A cada persona En todo un año Entonces esos 50 mil Mira con que tú Vieras agarrar los 50 mil Y hubieras ahorrado Digamos que eres De los que dicen Ah sabes que Yo pongo Me dieron 50 mil Pongo 40 mil A sacar interés El 10% Al año vas a estar Haciendo 4 mil dólares Extra Sin hacer nada O sea 4 mil dólares Hasta donde yo me quedé Cuando había en Estados Unidos Con eso te compras un carro Y a gusto Te estás comprando Un carro Anualmente Con simplemente Lo que te pagó El gobierno de Estados Unidos Anualmente Y aunque lo compres No se te va a caer Tu portafolio Porque continúan Los 40 mil Sacando tus 4 mil Los dólares anualmente O lo puede dejar A que siga acumulando Ok Vamos a la siguiente Y nos dice Trabajar por dinero en efectivo También conocido como La economía Debajo de la mesa Dice que es la otra forma Que lo están haciendo Por eso es que no se refleja En los números oficiales Porque Trabajar por efectivo No tienen que pagar impuestos No tienen que tener Un seguro de salud No les quitan Para el Social Security Nada de eso Entonces Mucha gente Lo que está haciendo Es trabajar por efectivo Y al mismo tiempo Pedir el cheque Por desempleo Y si no mal recuerdo Le dan actualmente 300 dólares Semanalmente En el cheque de desempleo Y si te consigues Un trabajo Que te paguen O sea Son 1.200 1.200 Y consiguete un trabajo Que te esté pagando Otros 400 dólares A la semana Tú ya le hiciste O 500 O sea Ya estás bien a gusto Bueno Depende de tu nivel de gasto También Viviendo de miembros De la familia Esa otra Eso ya es Literalmente Que te mantengan Ser mantenido Y la última Dice que es El trabajo ilegal Y dice que Un aumento En el uso de drogas El 30% Lo cual es entendible A mí me da coraje Porque sé Que todo esto Todo el mundo De las drogas Y dicen Ay no Los drogadictos Muy malos Bla 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 Pero nunca señalan Nunca señalan A Jerome Powell Como el causante Y antes de que te digas Güey ¿Cómo va a ser el causante? Él es del Banco Central Bueno Si él ha empobrecido Si se ha encargado De que sus políticas Monetarias Empobrezcan a la sociedad Mientras que enriquecen Al 1% Entonces Le estás quitando Las opciones Que tienen las personas De más abajo De menor nivel Y son las que terminan En este mundo Así que bueno Ya tenemos Las 7 formas En que los hombres En Estados Unidos Viven sin trabajar Vamos a la primera nota Que nos dice Que los alquileres Es inaccesible Para los trabajadores Con salario mínimo En todos los estados Quiero que veas El punto de vista De ellos Ahorita voy a hablar Mi punto de vista Y cuál es la solución De ellos No dice Que los costos De la vivienda Y alquiler En todos los estados Son simplemente Inaccequibles Para los que ganan Salario mínimo Estamos hablando De Estados Unidos Dice Con el salario mínimo De 7.25 dólares De la hora No les ajusta Para rentar Un cuartito Ni si Olvídate Olvídate de una vez De comprar una casa Olvídate Con el salario mínimo No se puede No dice Los investigadores Definieron Un máximo Del 30% De los ingresos Brutos mensuales En viviendas Como asectibles O sea De los que ganas Suponiendo que ganas 2.000 dólares Al mes Yo en Estados Unidos Cuando yo trabajé En Estados Unidos Estuve viviendo ya Yo vivía ya Cerca de 8 años En Estados Unidos Y Cuando trabajé En un trabajo Formal Y todo Estaba ganando Creo que 2.500 dólares Al mes Ellos dicen Que esto es poquito Güey Yo con eso me jubilé Con el grito Con 2.500 dólares Al mes Y me quitaba En los impuestos Obviamente Y yo lo que hiciera Es que yo hice El esfuerzo Yo agarré Y dije 500 dólares Los voy a poner Para que se vayan A un cuartito Y me fui a vivir En un cuartito En una casa bien fea Y todo O sea Sufrirle No quise vivir Como rey Y esperar En 2 años Jubilarme No O sea Tienes que chingarle A la antigüita A sudar Frío Y a No dormir Calentito Entonces Le Me costó mucho trabajo Pero Pero se logró O sea Estaba ahorrando 1.300 1.500 dólares Al mes Comiendo Lentejas Garbantos Todos los días Pero se puede Se puede La mediana De los costos mensuales De los propietarios En el 2000 Era de 771 dólares Más alta De lo que era Asequible El alquiler Medio Era 296 dólares Más alto De lo que podía pagar Un trabajador Con salario mínimo En el año 2000 Está diciendo Que en el año 2000 Ya no Desde entonces No se puede pagar La gente Sus casas Con salario mínimo En el 2019 La fecha Asequible Creció más A 1.500 1.072 Por propiedad O sea Si la quieres comprar Y si la quieres rentar Subió 423 dólares Más por alquiler Entonces dice Que tan Inasequible Es poseer No es posible Ser propietario De una casa Para los trabajadores Con salario mínimo Así de sencillo Ya no es No No puedes ¿Cuál es la solución Entonces? ¿Cuál crees tú Que sería la solución? Un pago mensual Asequible De viviendas Para los trabajadores Con salario mínimo Es de 1.074 Menos De los costos De la vivienda Mensuales Medios Que pagan Los propietarios Con la hipoteca En Hawái Por ejemplo Nos dice Que tiene una tarifa Por hora De 10.10 dólares La hora A ese ritmo Un trabajador Con salario mínimo Puede pagar Un pago mensual De 525 Tomando Tomando en regla La del 30% Pero el costo mensual Promedio Para un propietario Es de 2.472 O sea Bueno No tienes Forma alguna De pagar una casa Literal sería Casi pagar Todo Lo que ganas Todo sería Ahí A lo que quiero llegar Tenemos un problema Y este problema No es solo En Estados Unidos Sino En todo el planeta Bienvenidos a Estados Unidos A estar viviendo Todo el problema Que se vive En todo el mundo Como carajos Le hacen los milenios Para comprar casa La opción Más Brainless O no brainer Es Subir Los salarios mínimos Así de sencillo Subámonos a 15 Así la gente Puede empezar a pagar Hasta que de nuevo Se vuelvan más Costosas Las casas De nuevo La subimos a 20 Hasta que se vuelvan Más costosas las casas Ahora subimos a 25 Hasta que se vuelvan Más costosas las casas 30 35 40 50 100 dólares La hora Para arreglar Este problema ¿No? Pues no De hecho hay un problema Hay una forma más sencilla Y eso es lo que nos quieren vender El político Los políticos nos quieren decir Es que deberíamos estar Yéndonos a 15 dólares La hora ¿Y qué va a pasar Cuando lleguemos a 15 dólares La hora? El precio de las casas Va a seguir aumentando Y cuando lleguemos a 15 dólares La hora Adivina qué Ya no son 15 Ahora son 20 Y 25 Y 30 Y bla 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 O podemos hacer Que la economía real Regrese Si caen los Precios de las casas Porque el problema Aquí recuerda Que son los precios de las casas Que están elevando Si se caen los precios de las casas Si dejan Ronar la burbuja Si dejan Que la economía real Regrese Si Jerome Powell Ya no está imprimiendo 40 mil millones De dólares Literal La mitad De la deuda De Pemex Le está imprimiendo Al mes Jerome Powell La mitad Todos los meses Todos los meses Para seguir inflando Seguir inflando El mercado de las casas No sería más sencillo Que truene la burbuja Si va a haber mucha gente Muy desesperada Estaba perdiendo el valor Ok Pero volvemos A una economía real Y así Realmente Cuando crezcan de nuevo Crecen sin ser burbujas Y que Ahora si Le están dando la oportunidad A los millennials A la generación Z A la generación X A que tengan acceso A casas Ok Ok Y algo que se viene Y te lo digo de una vez Para que estés preparado Es que nos van a empezar A bombardear Con noticias alarmistas Diciéndonos Que va a hacer Estados Unidos El techo de la deuda Está Ya llegó Y no tienen dinero ¿Qué van a hacer? Y Ahorita ya nos están diciendo Por ejemplo Janet Yellen Advirtió Le advirtió De la Casa Blanca Al Congreso Más bien Que si no suben El techo de la deuda Podrían Podrían hundir la economía A una recesión ¿Por qué? A ver Si te he dicho Que el pago de una deuda Es desinflatorio El pago de la no deuda ¿Qué sería? Inflatorio ¿No? Sí Entonces ¿Por qué? Bueno Es que no es que crea una recesión Crea un colapso De hecho La palabra aquí se me hizo bonita Se me dice Ay mira Dijo recesión Qué lindo Qué linda manera De llamar a un catastrofe económico Es como hasta lindo Se colapsa todo ¿Por qué? Porque se utiliza Como medida de riesgo cero A los bonos de gobierno De Estados Unidos En todo el planeta Entonces tú Dices un bono de gobierno De Estados Unidos Sabes que el riesgo es cero Porque el gobierno Siempre va a imprimir Y de hecho Ya nos están hablando Que el sacrificado El que llegó a esta tierra Para sacrificarse Por todos nosotros Yerome Bendito sea su nombre Que vive en nuestros corazones Powell Está diciendo Ey no te preocupes Yo tengo la solución En caso de que El congreso No te aumente la deuda Tenemos un plan Eso sí Lo tachó de repugnante Me da risa Porque es lo único Que ya está haciendo ahorita Pero sin máscara Dice el plan Incluye un proceso Para administrar Los pagos del gobierno O sea Cosa que ya está haciendo ahorita ¿No? ¿Qué significa esto? Significa Está diciendo Que va a decirle Al gobierno Que ellos pagan O sea Que ellos pagan la factura Que no hay pedo Que no hay bronca Que le pasen a ellos El recibo del agua Del UF Del internet Y ellos pagan todo Que es básicamente Lo que está haciendo ahorita Solamente Ahorita les da el dinero A ellos Y ellos lo pagan Dada la expectativa De la FED De que el tesoro Priorizaría El capital Y los intereses Pero tomaría decisiones Diarias sobre si cubrir Otras obligaciones O sea Está diciendo la FED Yo pago el interés A las deudas Y le pago también Al capital Al principal La cuenta principal ¿Se pagarían mismos? ¿Cómo sería esto? ¿Se pagarían a sí mismos? Porque ellos son los que están Compre y compre y compre A los bancos Se les permitiría contar Los bonos del tesoro En mora Para los requisitos De capital de riesgo Que significa Que los bancos Se harían ciegos Al hecho de que No está pagando Estados Unidos O sea No tomarían el hecho De que Estados Unidos No está pagando sus deudas Para continuar Prestando dinero Y tomándolos En base Como que si pagan sus deudas El banco central De Estados Unidos También ordenaría A los prestamistas Que dirán margen A los prestarios Estresados O sea Que si se empieza A caer una deuda Porque las personas No están recibiendo Un dinero Le dirán No, no hay bronca Mira tú tranquilo No, te voy a esperar Te voy a esperar Que tú puedas Accedieron fácilmente Algunas medidas Incluida La expansión De la compra De bonos En curso Para incluir Bonos del tesoro En incumplimiento O sea Están diciendo Que también Comprarían Los bonos del tesoro Que no se estén pagando Los empezarían A comprar ellos Al valor nominal No hay bronca No hay bronca No se estén pagando No importa que sea Un bono basura Si dice que vale 100 dólares Vale 100 dólares La realización De operaciones De recompra Para estabilizar Los mercados financieros A corto plazo ¿Qué significa esto? Que es bien importante Significa que la FED Yerome Bendito sea Su nombre Que vive En sus corazones Que casi Casi resucitó Al quintésimo día Se va a poner A comprar acciones Es lo que nos está diciendo aquí O sea Si Un temor Es que las acciones Se puedan colapsar Y recuerda que Si colapsan Las acciones El problema No son las acciones Sino los futuros Que son muchísimo Más grandes Que el mercado De las acciones Ellos dicen No, no te preocupes Yo me pongo a comprar Recompra Y están hablando De otro nivel De flexibilidad Cuantitativa Pero eso sí Necesitan ser A corto plazo Recuerda que Cuando ellos Empezaron con La flexibilidad Cuantitativa En el 2009 Nos decían Que era a corto plazo Que era muy Temporal ¿De qué estás hablando? Esto va a durar Un fin de semana Y míralos ahora Y es una parte Normal De sus políticas Entonces Ya nos están Diciendo Abiertamente Que van a empezar A comprar acciones Que es lo mismo Que está haciendo El Banco de Japón Felicidades El problema Sugiere Que las Transcripciones Era la preocupación De tales compras Podían verse Como una cruz De línea Hacia el financiamiento Directo del gobierno De verdad Ahorita No crees Que sea eso No crees Que el hecho De que tú Estés imprimiendo 80 mil millones De dólares Mensualmente Y se los entrega Así Peladitos En la boca Del gobierno A Janet Yellen Y a Joe Biden No crees Que es exactamente Lo mismo No es financiamiento Directo del gobierno ¿No es eso? No Ah ok No no es eso Entonces Ok Eso sí Pero me encanta que sí Powell Describió Estas acciones Como repugnantes Sacrificado al señor Ah Qué lindo Ay no Este Mejor que recalibre Sus esfuerzos Mejor Recalibre Sus esfuerzos Y ahora Eso sí Es que los devotos Los devotos Como yo Que somos Muy devotos Al señor Jerome Powell Dicen Las analistas Dicen que la Fed En todo este problema De la pandemia Y todos los últimos 10 años La Fed Ayudó a evitar Una crisis financiera Y una reacción económica Aún peor Oh mi hijo No 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 evitó Absolutamente Nada Lo único que hizo Es crear una burbuja Más grande La cual Va a terminar Estallando Sí o sí Un día Quizás mañana Quizás en un mes Quizás en un año Quizás en 10 años Pero cada vez Va a crecer Más y más Y más Y más Y más Y cuando Se explote Esta madre Ya no tiene vuelta atrás Se acabó Las finanzas tradicionales Como les conocíamos Tendremos una nueva normalidad Porque la Fed No permitió Que se purgan los mercados Por eso Actualmente No te puedes comprar Una casa Así en Millennial Olvídate de eso Eso ya no existe Para ti Porque nunca Se purgan los mercados Por eso cada vez Tienes más inclusión Por eso cada vez Te cuesta más la vida Porque es Algo normal Del ciclo De negocios Que se purgan Los mercados Crea estabilidad Hasta el final del día Entonces La amenaza De que Jerome Powell Vaya a decir Ahora sí Que ya van a dejar De imprimir dinero Están cayendo las acciones El DAX Está ahí Se cayó Que viene de China Qué curioso Y mira Curiosamente Dice que Si es el DAX Si es de ellos Ya no estoy tan seguro No estoy tan seguro No Es de Alemania 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 Se cayó A un mínimo Dos meses Lo mismo que hice De Estados Unidos En Brasil Las acciones se cayeron En Canadá Las acciones se cayeron No crees que tengan Algo que ver Todos juntas Porque literal Es dinero Que imprimen de la nada ¿Qué les dije? El dólar se iba a haber subido El dólar se subió Se los dije Se los dije Ok Vamos ya Vamos ya ¿Qué esperamos La siguiente semana? Esperamos que Se vaya a juntar La FED Vaya a tener Una reunión De amigos Amiguis Y van a decir Probablemente Que las tasas de fondo Se van a quedar Del 0 al punto 25% Y simplemente Lo que todo el mundo Está esperando Es para empezar A ver Si van a empezar A retirar el estímulo O sea La impresión No digan estímulo Digan impresión De billetes Porque es lo que es Impresión de billetes Este año Como la economía Ya se está recuperando No es que se haya recuperado Es que caímos Más rápido Que la inflación Entonces parece ser Que estamos Más bien La inflación Creció más alto Que lo que se cayó La economía real Entonces por eso Parece que Que nos recuperamos Pero no es cierto Mientras tanto Los canadienses Van a votar El 20 de septiembre Aquí me encanta Dice Las encuestas Muestran que Los liberales De Rudeau A ver Rudeau no es un liberal Hay que dejar algo Bien claro Un liberal No es un neoliberal Yo soy un liberal No soy un neoliberal ¿Cuál es la diferencia? Un liberal Por lo general Es antisistema Bitcoin Es antisistema Bitcoin Te dice No ocupas un sistema Porque Yo funciono Eso es ser liberal Ser de izquierda Es que toda la gente Tenga la libertad Libertad de elegir Libertad de pensar De expresión Eso es ser liberal Ser un neoliberal Donde el gobierno Dice No se mete en la economía Pero Ya estamos viendo Todo el demás De que están haciendo Esos son los neoliberales Ok Bueno Volviendo al tema Dice Rudeau Está en un empate Estadístico Con los conservadores Ok Chido Los datos importantes Que se publicarán Que se publicarán La siguiente semana Son las ventas Minoristas de Canadá Vamos a ver Qué está pasando en Canadá Los precios De las viviendas Nuevas Me imagino Que también en Canadá La inflación De mediados En el mes de México En el mes En México En México Vamos a ver En México Cómo va la inflación Hay que recordar Que el Banco de México Sí ha estado subiendo Las tasas de interés Entonces puede ser Que ya la inflación Se esté bajando Además de que ya empieza A haber una desaceleración Tanto en México Como en Estados Unidos Cuenta corriente de Brasil Nos van a decir Cómo están Cómo están En su saldo El PIB Y la tasa de desempleo Del segundo trimestre En Argentina Vamos a ver Si ya la ha puesto Argentina Probablemente Su inflación Vaya a haber bajado Ligeramente Igual que todo el planeta El Banco Central de Brasil Probablemente ha subido Las tasas de interés En 100 puntos Significa que lo va a subir Un 1% Básicos Cuando se vuelve el miércoles Porque también la inflación Se le ha estado disparando A Brasil Entonces necesitan Desde su punto de vista Reducir El comercio Reducir que la gente Esté gastando O sea Ahora le va a costar Más dinero En deudarse En la región de Asia Y el Pacífico Se prevé que el Banco de Japón Mantenga su objetivo De tasa de interés A corto plazo En menos 0.1% Y el objetivo De rendimiento de bonos De 10 años Alrededor del 0% Imagínate que tú le prestes Dinero al gobierno de Japón Y no te paguen Absolutamente nada O si te lo prestas A la de allá Te quiten dinero Así está en Japón ahorita No te dan nada de dinero Porque le prestas dinero Además te cobran Dicen que esto es un intento De estimular la economía E impulsar la inflación Que ha estado muy debajo Del objetivo El 2% Del Banco Central Durante los últimos años Esto ya lo hemos hablado Esto tiene que ver mucho Con la velocidad del dinero En Japón La velocidad del dinero Se está cayendo Está a ser muy cercana Al 0 Tiene que estar muy cercana Al 0 Para que la inflación Siga así Aunque sean imprime 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 ¿Y por qué? Puede ser Porque se están Sobre endeudando Los japoneses Porque el precio De las cosas No se ajusta Los precios de las cosas Están muy altos No tienen el dinero No hay suficiente dinero Pues no gastan tanto Entonces el dinero No está circulando Ok Siguiente Y para darle Ahorita Ya con esto Cierro lo tradicional En China Ya vimos Habíamos visto Lo de Bergrande De cómo se iba a colapsar Cómo podía crear Un colapso sistemático Y Y Y Y China decía No Pues que se caiga Está bien Para que aprendan Parece que Ya no es tan así Que O sea Si van a dejar Que se caiga Evergrande Pero Evergrande Estaba Brindando 300 mil millones De dólares En liquidez O bueno Se supone que iba a estar Dando Por la tasa de interés Entonces Si desaparecen Desaparecen Estos 300 mil millones Ajá Ajá Entonces Beijing Ya está diciendo Mira no te preocupes Yo voy a inyectar Efectivo también A la economía Y ya anunció Y ya anunció Que va a inyectar 100 mil millones De yuanes O sea Que viene siendo 14 mil millones De dólares Más o menos En fondos netos A través de Mil millones De recompra inversa A 7 días Y se encuentran Mil millones A 14 días Compensando 10 mil millones En vencimientos La mayor inyección De un solo día Desde febrero Marcó la primera vez O sea Lo que voy a hacer Básicamente Lo voy a decir A los bancos Que sean líquidos Préstame dinero O sea El banco de China Que no necesita dinero Le dice Préstame dinero Durante 7 días Y te voy a devolver 50 mil millones extra Esos son Las repos inversas Entonces Ya empezó A inyectar capital Para que no haya Una falta de liquidez Parece ser Que si van a dejar Que se caiga Ver grande Pero van a Van a proteger A su sistema Bancario Al que no van a proteger Es al sistema Bancario Extranjero Por ejemplo Al de Estados Unidos Entonces vamos a estar atentos Como le pegan los gringos Y si les pegan los gringos fuerte Si empezamos a ver Que hay un banco En Estados Unidos Que empieza a quebrar Por esto Hay que ver Te aseguro Que el gobierno federal Lo va a rescatar Así que imprimir Más billete Siguiente nota Y esta nota La escuché tantas veces Que la verdad Es que me da igual Me da igual Lo que diga Rey Dalio Siendo bien honesto ¿Por qué? Porque el Rey Dalio Es una persona Que es Es de la vieja escuela Pero no No le digo de la vieja escuela Sino es un economista Keynesian Él dijo Que advirtió Que las regulaciones Podrían matar al Bitcoin Dijo que Si el Bitcoin Si al final del día Bitcoin tiene éxito Intentarán matarlo Y creo que lo matarán Porque tienen formas De matarlo No nos dijo Que formas tienen de matarlo No dijo Quien lo van a matar No El señor No tiene Educación En el sentido De por qué Vale Bitcoin No la tiene No entiende Es un multimillonario Si Y por eso te digo No me gusta estar hablando De él Porque no Generalmente dice lo mismo Y no la primera vez Que dice esto A Bitcoin Es muy difícil Que lo puedas matar Porque está demasiado Descentralizado Está en distintos países Solana Por ejemplo Estuvo apagada 16 casi 17 horas Porque tuvieron un bug Entonces Las monedas Que sean centralizadas Es lo que yo les estaba Hablando en estos videos Monedas centralizadas Van a ser fáciles De ser atacadas Y podemos Hacer el top 10 Y agarrar una por una Y ver que la mayoría Están descentralizadas De hecho yo les he hablado Que solo Desde el punto de vista Hay dos Que están muy descentralizadas Que vienen siendo Bitcoin Y vienen siendo Litecoin Fuera de eso Las demás Están Tienen un grado De centralización Más fuerte Y entre más centralizada Una moneda Más fácil Es matarla Pero Bitcoin no Y por eso no creo Que este señor Entienda ese concepto De hecho Dijo Dalio Ha declarado que Bitcoin No tiene valor intrínseco Lo que significa Que el activo Carece de valor fundamental Y objetivo En cuanto yo siempre leo En cuanto yo leo Que un economista Habla del valor intrínseco O sea ya digo Wey cámara No saben nada de la vida O sea te aprendiste Lo que te dirigieron En la escuela John Keynes Adam Smith Pero no tienes idea De lo que es el valor No saben explicar El valor intrínseco Y el otro día También me estaba El otro día Estaba en un debate Con un economista Marxista Y si me decía Es que el valor Lo da el trabajo Es que el valor Es que hay que entender Que lo que trabaja Un ser humano Tiene dignidad Tiene valor Y yo ok ¿Cuánto vale? Y decía Es que no sé Pero tiene que ser Un costo Tiene que ser un valor Un precio Que sea digno Que lo haga vivir bien Y yo Si está Está chido Pero no significa Que la gente Lo siga Y lo podemos ver En nuestra realidad Vete con las personas Que se dedican a hacer Piezas artesanales No son multimillonarias Y deberían de serlo Según la ley De los marxistas Porque son El trabajo Que cuesta Pero la gente No lo aprecia ¿Entiendes? No lo aprecia Entonces si no lo aprecia No lo paga Entonces el valor Viene a partir De la apreciación Del momento De la necesidad Del ser Que cada ser humano Subjetivamente Necesita O tiende A dar En ese momento No significa Que si trabajo Muchísimo tiempo En algo La gente Lo vaya a valorar No es lo mismo Entonces Cada vez que escucha El valor intrínseco Piensa Este cuate No sabe lo que habla ¿A qué cosa Si tiene valor intrínseco En esta vida? ¿Qué cosa vale? Porque el valor Es lo que vale El oro Siempre dicen Es que el oro Tiene valor intrínseco ¿Cuánto vale el oro? O sea ¿O qué? ¿Vale mil dólares? ¿Vale dos mil? ¿Vale tres mil? ¿Vale cinco mil? ¿Diez mil? ¿Cincuenta mil? ¿Qué? ¿Dónde lo sacas? Pero mira Para que veas lo que te digo Que no te tomes tan en serio Lo que diga Rey Dalio Me puse a buscar Notas Desde el dos mil dieciséis Hasta el Agosto Del primero El primero de agosto Dalio En En salsa Al bitcoin Pero cree que Acabará ilegalizado Este Eso fue El veinticuatro de marzo Dalio Dice que Hay una buena probabilidad De que bitcoin Se prohíba en Estados Unidos Fue del veinticinco de marzo De este año Del veintinueve de enero Bitcoin es parecido al oro Pero los gobiernos No lo dejarán ganar La misma retórica Una y otra vez Lo mismo Lo sigue repitiendo Repite exactamente lo mismo Y aun así Toda la gente dice Wey Escuchaste el eco Rey Dalio ¿De qué me interesa? Saber que diga Exactamente lo mismo Vamos a buscar Las viejas Vamos a ponerle Personalizar Y vamos a decirle Que quiero Del dos mil veinte Vamos a ver Que encontramos Dice Rey Dalio Aboga por la diversificación De la inversión Pero no en bitcoin Según él Bitcoin está cumpliendo Las expectativas De una moneda Eso fue enero Del dos mil veinte Dos mil diecisiete Diecinueve El dos mil diecisiete Perdón Diecinueve de septiembre Del dos mil diecisiete Rey Dalio Fundador de Este hedge fund La Fondo de inversión Más grande del planeta Dice que bitcoin Es una burbuja Rey Dalio Este es el trece de abril Veo un colapso económico Mayor al de dos mil ocho Cuando nació bitcoin Ah bueno No tiene nada que ver Con bitcoin A ver otro de Rey Dalio Si O sea ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo es Rey Dalio? Por eso Me interesa decir Lo que diga él La verdad es que no tanto O sea Está bien Si Por ser multimillonario La gente presta atención Aunque repita Una Y otra Y otra vez Lo mismo Mira Mira Cuando bitcoin Está en cuatro mil dólares El veinte de septiembre Rey Dalio Lo llamó Burbuja ¿Lo escuchamos ahí? ¿Deberíamos escuchar Lo que dice? No No te preocupes Lo que diga Si quería que bitcoin Lo puede matar No conoce No entiende O sea Tuvo que llegar La fed Imprimir el 25% De los dólares En existencia En el año 2020 Para que Rey Dalio Se volviera un bitcoinero No es bitcoinero No lo es Vamos a la siguiente La calificación La calificación crediticia Del salvador Podría verse afectada Por la adopción De bitcoin Advierte el SIP Global Cree que el reconocimiento De bitcoin Como moneda de curso legal Por parte del salvador Ha traído implicaciones Negativas Inmediatas Para su calificación crediticia Esto Más que nada Tómenlo Las personas Que viven en el salvador El hecho De que el salvador Haya adoptado bitcoin Se acaba de meter En una guerra En contra De las élites Financieras globales Porque el bitcoin Les quita su poder El poder que aman Sobre las personas Sobre controlar Un país El FMI Ok Entonces No te asustes Porque se vaya a poner difícil Se va a poner muy perro Antes de ponerse bien Se te van a dejar ir Todas Las agencias crediticias Todas A la irregular Porque el salvador Poco a poco Se va a independizar Y ellos No quieren Que el salvador Se independice Porque si el salvador Si llega a independizar Del sistema bancario Tradicional De las élites Del FMI Del ¿Cómo se llama? El Del Del GAPI Del Foro Económico Global Si se empieza Poco a poco Poco a poco A independizar De Estados Unidos No lo van a dejar Entonces van a empezar Una guerra Ya empezó la guerra Ya le llegaron Esta es la segunda vez Una agencia internacional De calificación Le baja la calificación Va a hacer esto Y va a ser tu pan De cada día Vete preparando No va a ser fácil Nadie dijo que Ay Bitcoin ya leí En salvador Ya todo el mundo Y se iba a subir No Van a hacer todo lo posible Y todo lo que estén A su alcance Por hacer que fracase Todo Entonces ya les van a bajar La calificación en salvador Estas son las mismas agencias Que aquí en México Pemex La empresa Que no estaba ya Produciendo petróleo Porque le estaba ahorcando El mismo gobierno Para que no produzca petróleo Y la seguían endeudando 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 Con la intención de hacer Que fuera simplemente insolvente Y luego las empresas Que la endeudaron Llegaran Y la compraran Esto es lo que iban a hacer Esto es lo que tenían Planeado hacer Le estaban dando buena calificación Cada vez que se endeudaba Y tenía calificación de oro Decían Pemex excelente Y ya llegó al punto De ser la empresa privada Más endeudada Del planeta Creo que Tiene que estar De las más endeudadas Y aún así Le seguían Dando Buena calificación Porque la intención Cuando dan una buena En calificación Es que se siga Endeudando 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 No te lo tomes Que una buena calificación Que te da Una de estas empresas Significa que es algo bueno Es algo malo Significa que le están Dando una señal A los inversionistas Que van a quebrar Esta empresa Ok Solo te lo dejo así Siguiente Estados Unidos No sé que está pasando Y continuando Ahora sí Es que lo que pasa Es que se me acaba De ir la luz Entonces Tuve que No tuve que regrabar nada Porque si se grabó Hasta el punto Donde había grabado Pero Les decía No sé que está pasando En Estados Unidos Sé que actualmente Existe Están haciendo Pláticas Congresos No están hablando De las criptomonedas Pero escuchamos Cada estupidez Que sale de parte De los senadores De Estados Unidos Que te hace pensar Cómo es posible Que ellos son los que Van a representarnos Y además de todo Que ellos son los que Van a empezar A regular Las criptomonedas Cuando no entienden Lo más básico Es que aquí nos da Esta nota Que Maggie Hassan Solicita que las agencias Federales Investiguen El uso de las criptomonedas Para pagos de ataques De ransomware Y expresó Su preocupación Por la falta De controles De identidad En DeFi Y nos dice Que Maggie Hassan Es la última En planear Preocupaciones Sobre el uso De las criptomonedas Como medio de pago Para ataques De ransomware O sea ¿Qué quieres que hagan? Los ransomware Es cuando Hacen un ataque Y le secuestran Los datos Y le dicen No te voy a dar Una clave Para desencriptarlos Hasta que me pagues 10 millones de dólares O cosas así Y me lo pagues En Bitcoin Y o sea ¿Qué quieres que hagan? ¿Qué quieres que hagan Las agencias federales? No entiendo ¿Qué? Dice El anonimato Proporcionado Por las criptomonedas Ha ayudado A facilitar su uso Por parte De los delincuentes De muchas formas Ok Ya vimos El primer problema Que ya tiene El anonimato El anonimato Entonces tiene un problema Con el anonimato ¿Qué hacemos Para evitar el anonimato? Regular los Crypto Exchanges ¿No? O sea Pedirles que A Wiwi Tengan que saber Quién es cada quien Que ya más o menos Lo tienen Entonces ¿Qué otra forma Podría ser? Que se prohíban Los envíos a carteras Para que así ya no sea anónimo Estos Aquí Estos usos Incluyen Ventas De Drogas A través de la dark web Pagos por ataques De ransomware Evasión de impuestos Financiamiento Para el miedismo Y el crimen Organizado Y el Blanqueo de capital Y más Sabemos Que el dólar Es lo que se utiliza Para esto Y te aseguro Que el efectivo También es anónimo Pero ella nunca Lo ha expresado Pero las criptomonedas Sí Porque también las criptomonedas Tienen otra Otra cosa Que puede hacer Que los países Que están sancionados Por Estados Unidos Como por ejemplo Cuba Tenga acceso A remesas Cuando Western Union Ya le cerró Las puertas Las puertas Esto permite Que también Países como Venezuela Irán Puedan hacer intercambios Pueda comprarle Gasolina Pagándole con Bitcoin Pero esto no lo dice También describió La diferencia Entre los Entre los exchanges Centralizados Con KYC Y los exchanges Decentralizados Y agregó Que se necesitaba Reforzar las políticas De KYC Está diciendo Que se necesita Que los exchanges Decentralizados Empiecen a ser KYC O sea Te empiecen a preguntar ¿Quién eres? Identifícate Y le digo Y lo digo con todo respeto No entiende Que no entiende No entiende Que no puede pedirle Un exchange Decentralizado Que identifique a las personas Porque está Decentralizado Entonces no se lo puedes pedir En primer lugar Por eso es bien importante Que las monedas Tengan O no tengan A sus desarrolladores Bien identificados Porque si no Ya saben Contra quién irse Y es lo que Muchos también Todavía no entienden O no saben apreciar Pero bueno Vamos a la siguiente Y esa noticia Sale Y bien Muy parecida A la de Rusia Que les di el día de ayer Donde los rusos Estaban intentando Que los pagos O sea No iban a prohibir cripto No, no, no Lo único que iban a hacer Es que fuera más lento Hacer una transferencia A un exchange ¿Cuál es la intención? Pues es obvio Es intentar hacer Que Bitcoin Sea una mala experiencia Entonces State Bank of India El banco Del sector público Más grande del país Ya bloqueó Los pagos de intercambio De criptomonedas En su interfaz De pagos unificados O UPI El método de UPI Permite a los usuarios Transferir fondos Directamente A otras cuentas Utilizando direcciones UPI Que son similares A las direcciones De correos electrónicos Y están vinculadas A cuentas bancarias Los quitamos en México Conocemos muy bien El sistema SPACE Es como si En México Te quitan el sistema SPACE Para hacer transferencias A bits Nada más por su Porque sus Ganates Dijeron que sí Ellos dicen Ah ok Para qué Para que sea más lento Tengo que hacer un envío A Bitcoin Se va a tardar siete días En llegar a la cuenta de banco Lo que quieren es esto Que tengas una nueva experiencia Que se te olvide Que se te pase Y eso lo hizo Rusia Ahorita ya lo está haciendo India No te sorprendas Si le empiezan a hacer Cada vez más países El SBI Ha pedido a los procesadores De pago Que bloqueen Todos los pagos A los exchanges De cripto Esto está pasando en la India Aunque no está prohibido De manera legal No lo pudieron prohibir De manera legal Bueno Entonces hay que hacer Que tengan la peor experiencia posible Te aseguro que esto No va a pasar Al momento de comprar casas Al momento de comprar Carros Al momento de comprar ¿Qué otra cosa? Oro Acciones No Porque ellos controlan Sus mercados Pero las criptos No las controlan tanto Ok Siguiente Y última nota Y es que Nos dice que el regulador De Corea del Sur Pone un ultimato En los exchanges Se tienen que ir El 24 de septiembre Tienen que Tienen hasta el 24 de septiembre Para registrarse Y si no Se tienen que ir Y para registrarse Es que se hagan amigos De un banco Y que un banco Los hagan Ocios No sé cómo le llaman O sea básicamente Le están diciendo Te tienes que vender al banco Te guste o no Y si no lo haces Te me vas Por eso Viendo todas estas noticias Viendo cómo En India Empiezan a hacer A ralentizar Cómo en Estados Unidos Empiezan a hablar Sobre que necesitan Más Eh Quitarle el anonimato A las criptomonedas Cómo empezamos a ver Todo este tipo Este esfuerzo Por controlarlas Por hacer lo que dice Ray Dalio Por matarlas Porque estos son esfuerzos Por matar las criptomonedas Como ya existen La mejor opción Y hay que mantener Simplemente Es empezar A apoyar Los exchanges Que sean Realmente Descentralizados Porque Esto es lo que va Esto es lo que no Van a poder sacar En Corea del Sur Nunca van a poder sacar En Corea del Sur Nunca en China Van a poder acabar Con los exchanges Descentralizados Ni en Corea del Norte Entonces es bien importante Que entendamos Cómo funcionan Y usarlos Ok Mide la juicia Vimos Ya estamos En todo el territorio neutral Ni es bueno Ni es malo Estar comprando ahorita Está me Viendo a Porpos Porpos está Siguieron vendiendo Y vendieron 28 28 Más 28 56 56 56 Grayscale compró Casi todo Excepto Las monedas Más fuertes Bitcoin Ethereum Y Litecoin Bueno Ethereum Classic Ni siquiera la consideraría Como fuerte En total Pero Compraron Bitcoin Trash Sensex XLM Mana Y todas las demás Basuras Ok Viendo No comentar Todavía El top 10 Solana 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 Oh Wey Todavía Por 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 Este tipo De Cosas Sé Que todavía No estamos En un Crypto Winter Porque La gente Sigue siendo No sé Cómo llamarlo A ver Tienes una moneda Que literal Se apagó 16 horas Que no está Pero para nada Centralizada Que es lo mismo Que si salgo MySQL En mi máquina Y digo que es una moneda Descentralizada Literal Lo que pasó Sigue en el top 7 Y se acaba de subir 13.55% De verdad De verdad A veces no entiendo Bueno Esa es la número 1 En el top 10 Y en el top 100 Es Hazme el chingado A favor Solana De nuevo Ay no Ok Comentarios Talamoncito Carlos Terán Juan Zapata Antonio Reyes Sebastián Casta Mont Morto Legión Francis Israel Fuocoi Aidi Amaury Kevin Kevin Alvarez Celestine Frank Jorge Labrador Roche Player Gabriel Venegas Christopher Rustrián Romeo Montes Vicente Castillo Carlos Escobar Eric Cuesta Francisco Astorga Sadoc Ricardo Díaz José Boque Héctor Barajas Y Gilberto Ceras Muchísimas gracias Por haber comentado Por apoyarnos Yo los veo Hasta el lunes El Puma No sé si va a grabar hoy Ya no sé Si depende Si se nubla Si no se nubla Si está soleado Si está lloviendo No sé No sé cuál es el criterio Que utiliza Para grabar Y para no grabar Es que es tan Versátil Es que recalibra Demasiado Sus esfuerzos En un día del lunes Cuídense Bye